¿Qué tal amigos de YouTube? Hoy vamos a aprender a cómo crear una macro que nos va a servir para contar celdas con dato y sin dato Lo primero que vamos a hacer es crear un archivo vamos a guardarlo con el tipo Excel habilitado para macros vamos a poner un nombre lo que ustedes quieran macros contador de celdas guardamos yo acá tomé 30 celdas puse datos y 6 de ellas los dejé en blanco los puse en verde para que lo puedan identificar y lo que vamos a hacer son 3 ejemplos primero vamos a hacer un botón donde nos permita contar todas las celdas sin excepción con datos y sin datos luego vamos a crear otro botón donde nos permita contar solamente celdas vacías y luego otro botón donde nos permita contar solamente celdas con datos listo nos vamos a la pestaña programador vamos a insertar un botón del controles ActiveX listo voy a poner por acá primero voy a ingresar los terceros primero voy a poner luego el nombre listo tenemos los 3 botones para ser más ordenados voy a cambiar el nombre contar celdas contar celdas con datos y sin datos acá lo voy a poner contar celdas sin datos sin datos y acá contar celdas lo que vamos a hacer es darle doble clic al primer botón nos va a llevar en esta opción lo que vamos a hacer es poner MSG box espacio range paréntesis y acá vamos a poner el rango de nuestras celdas que es D6 F15 D6 dos puntos F15 listo pero esto tiene que ir entre comillas no se olviden luego acá ponemos punto y ponemos count listo guardamos cerramos ponemos modo diseño y probamos contar celdas y listo nos está contando 30 celdas ya sean vacías y con datos ahora vamos a hacer lo siguiente bueno vamos antes de seguir tenemos que quitar el modo diseño nos vamos al segundo botón contar celdas sin datos y en esta parte vamos a poner casi igual acá vamos a poner especial listo abrimos paréntesis y acá vamos a poner esta sentencia que me va a permitir contar solo blancos cerramos me doy punto y pongo comment nuevamente guardamos cerramos ponemos el modo diseño y le damos un clic listo 6 nos está contando las celdas vacías 1, 2, 3, 4, 5, 6 si entonces está correcto nuestra macro le damos a aceptar le damos el modo diseño y ahora vamos a entrar a la tercera al tercer botón ahora vamos a hacer lo siguiente como en la parte de arriba hicimos que nos cuenten todas las celdas y en la parte de abajo hicimos que nos cuenten celdas blancas lo único que vamos a hacer es restar nada más entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a copiar todo esto menos RAN igual de 6 F15 listo acá lo que tenemos que hacer es poner nuevamente especial cells y el black count y listo lo único que estamos haciendo es restar esto menos esto vamos a ver si funciona le damos a guardar cerramos le damos modo diseño y ponemos 24 cells está correcto nuestra nuestras macros si está correcto ahora también podemos usar otra función para hacer este ejemplo del tercer botón vamos a quitar el modo diseño vamos a insertar otro botón vamos a poner acá contar celdas con datos y acá vamos a entrar al cuarto botón listo vamos a poner igual smcg box y acá en vez de Rhyme vamos a poner worksheet function worksheet function punto count a haremos un paréntesis ponemos rango haremos otro paréntesis y acá ponemos el rango que es de 6 f 15 entre comillas no se olviden cerramos paréntesis y como hay dos paréntesis que hemos abierto tenemos que cerrar dos veces no se olviden y listo vamos a ver si este funciona cerramos ponemos un modo diseño y le damos click y también funciona 24 al igual que este que también funciona 24 y listo chicos terminamos espero que les haya gustado que les sirva mucho en el trabajo o en el estudio donde ustedes lo usen y abajo voy a poner unas unas sentencias si ustedes se dieron cuenta en esta parte la voy a borrar para que puedan darse cuenta si se dan cuenta hay varias sentencias para usar con la función sale voy a poner abajo en comentarios voy a poner la descripción de para que se usa cada sentencia listo tal vez lo puedan les pueda servir a ustedes y bueno chicos esto es todo espero que les haya gustado el video comenten si tienen dudas consultas escríbenlo abajo o en el facebook y les estaría respondiendo no se olviden de darle like y compartir el video eso sería a todos chicos chao que tal amigos de youtube hoy les voy a enseñar a solucionar un error de excel el error es este el siguiente se produjo un problema al enviar el comando del programa cuando ustedes abren algún documento les aparece este mensaje y no les un error Gracias.